Es un placer para nosotros estar acompañando a Adriana en este nuevo encuentro de danza que se realiza aquí en Kelly y Treverin este fin de semana. Un evento que convoca a una gran cantidad de participantes y que realmente es muy exitoso en cuanto a convocatoria de asistentes que van a disfrutar. Un evento de gran calidad. La verdad que estamos muy contentos de poder ser parte nuevamente de este evento que se desarrolla aquí en nuestra ciudad, en el Complejo Deportivo Municipal. Invitarlos a todos a hacer extensiva la invitación para que puedan disfrutar de mucha danza este fin de semana. Afirmo las palabras de acá del coordinador de las áreas Cultura, Deporte y Turismo y agradezco el compromiso y el acompañamiento de esta coordinación a través de sus elecciones y también de la Secretaría de Medio Ambiente, con la cual hemos trabajado en llevar adelante este espectáculo, este encuentro y vamos a incluir actividades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Van a consistir en, por ejemplo, van a estar las agentes de medio ambiente recibiendo a las delegaciones en el momento de la acreditación y explicándoles el cuidado del medio ambiente. El muñeco de nieve se va a vestir con material reciclado. Todo lo que tiene que ver con la cartelería de la ornamentación del escenario es todo material reciclado. En los vasos vamos a poner un sticker, ya está puesto, y la gente que, por ejemplo, venga al bufet con el mismo vaso va a tener un descuento en el próximo trago por traer el mismo vaso. Las delegaciones traen sus utensilios de comida para el almuerzo, para no tener que usar descartable. Y se pensó también en una comida que no tenga que usar material descartable, así que, además es una comida exquisita, patas flandeadas, así que todos chochos con la educación ambiental. Y nada, todo orientado al cuidado del medio ambiente en nuestra ciudad. Quiero destacar que el encuentro ha sido declarado de interés municipal en Esquel, entre Beli, de interés legislativo en la provincia, de interés cultural en la provincia, así que estamos más que agradecidos y contentos de todo lo que ha sucedido este año, del acompañamiento, de la apertura de, digamos, de los espacios oficiales. Y poder llevar adelante, como dijo Mariano, esta gran convocatoria. Vienen 16 grupos de afuera, estamos hablando de alrededor de 300 bailarines, lo que se multiplica en reservas de hotelería, en agradecer al comercio de Esquel, hay locales que han ofrecido descuentos, acreditando que sos participante del encuentro, en casas de comida, en chocolaterías y demás. La verdad que muy, muy contentos con todo esto que se ha generado, en esto que ya queda instalado, creo, en el calendario anual de las celebraciones de Esquel. En primer lugar, las acreditaciones son el jueves, hay delegaciones que llegan ya, están saliendo mañana a la noche, para llegar el jueves a la mañana y disfrutar todo un día libre en Esquel. Turismo, han hecho reservas en agencias de turismo, valga la redundancia, tienen reservas en la olla, o sea, ha generado una gran movida. El jueves es la acreditación, el viernes por la mañana, con los directores de los otros grupos, vamos a convocarlos nuevamente, que nos acompañen a una conferencia. A partir de allí, los alumnos empiezan a participar de actividades programadas. A las 11 de la mañana, en la escuela 7-13, un espectáculo gratuito para alumnos de escuelas secundarias, que esta vez va a contar con la compañía de la Escuela del Lago Rosario, que van a venir los alumnos a contar la combinación, cómo amalgaman ellos la ancestralidad con las redes sociales, los códigos QR y demás, aprovechando o conmemorando que el día 5 es el Día de la Mujer Originaria. Por la tarde, a las 2 de la tarde, los alumnos tienen una capacitación en instalaciones del Zoom de la Escuela 13, y ya a las 20 horas se realiza la inauguración en la Plaza Coronel Fontana, ahí al lado del Dragón, y desde ahí se va en un desfile acompañado por el taller de bandoneón, de acordeón, de trebelín, hasta el gimnasio, el polideportivo. Se termina el espectáculo ahí, a la noche, y bueno, nos venimos a Esquel. Sábado a la mañana, a las 10 de la mañana, está convocado en Rivadavia y 25 de mayo, una concentración de todos los bailarines para desfilar hasta la oficina de turismo y hacer una pequeña presentación en la calle, a la que invitamos a todos a participar. Y posteriormente tienen tarde libre los alumnos y los coordinadores, los profesores, directores y demás. Tenemos el primer congreso de profesores de danza en la cordillera que va a hablar sobre la historia regional, teniendo en cuenta la población originaria, los migrantes e inmigrantes que se sumaron y cómo eso ha generado determinadas puestas en escena, que es lo que nosotros llevamos en nuestros espectáculos. Así que, como verán, una agenda bastante variada y terminamos esa noche en el gimnasio municipal a las 21 horas con la gran puesta en escena, con este acompañamiento de transmisión pública y demás. Así que, la verdad, muy contentos. Y el domingo cerramos con este almuerzo que les comentaba al principio. Vienen 300, arriba de escena van a haber cerca de 300 bailarines. Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, ayer me habla la delegación de Camaruco, nosotros de Comodoro, ¿no? Ellos vienen, van a acreditar 40 bailarines, pero en el colectivo vienen 62 personas. O sea que eso genera también otra, paralelamente. Otro grupo que viene de Sarmiento también, vienen con las familias en autos. O sea, los chicos vienen en transporte oficial, pero los padres vienen en autos particulares. O sea que va a ser una gran movida, por suerte hay para todos. ¡Suscríbete al canal!